Puedes encontrar las estrellas que hay en el cielo Pero no puedes saber cuáles son las que tienen deseos Puedes contar las horas que hay en un verso de tiempo Pero no el tiempo que tiene la vida en una boca de sol Y los lunares que te cuento son los cuantos que me invento Pero tengo el infinito y más en tu ser diminutivo e imperfecto Los lugares donde encuentro las miradas más amables Siempre son insobornables, quien pudiera ser fracción de lo que siento ¿Cómo se mide cuánto va a un corazón? ¿Cuál es el agua que cae un chaparrón? ¿Quién tiene la idea que le falta a mi pulmón? ¿Cómo los ojos pueden dar tanto calor? ¿Cómo se miden las mañanas moribundas? ¿Con cuánto se inunda uno asiste preguntas? ¿Qué más cómplica este es un chaparrón? ¿Qué más, qué más la miel de la vida puede ser frágil? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más más Puedes contar las pupilas que siempre atienden al sexo La simetría no tiene cabida cuando la luz está en el mar Puedes contar las gotitas que hay en un llanto sereno Pero no puedes saber la pelita que alimenta el barreno Y los lunares que te cuento son los cuentos que me invento Pero tengo el infinito y más en tu verbo infinitivo e imperfecto Los lugares donde encuentro las miradas más amables Siempre son insoportables, bien pudiera ser canción a pleno viento ¿Cómo se mide junto a un corazón? ¿Cuál es el agua que te hace marrón? ¿Quién tiene aire que le falta a tu pulmón? ¿Cómo los ojos pueden dar tanto valor? ¿Cómo se miden desmencias moribundas? ¿Cómo cuando se inunda uno existe preguntas? ¿Cómo se miden desmencias moribundas? ¿Cómo se miden desmencias moribundas? ¿Por qué al final está la semana? ¿Cómo se miden desmencias moribundas? Gracias por ver el video.